Un hombre asesinó a su pareja en una plaza pública luego de una discusión por celos en Apodaca. Noe G., de 50 años, atacó con un cúter a Claudia Dávila Sánchez, de 47. El crimen fue cometido alrededor del mediodía en la plaza ubicada en el cruce de las calles Cascada y Venero, en la colonia Manantial 2. Vecinos relataron que la pareja discutió durante una hora y aparentemente el hombre intentó llevarse a la mujer por la fuerza. Después empezó a golpearla y los vecinos le gritaron que la dejara. Sin embargo, Noe sacó un cúter y le causó una herida mortal en el cuello. Un vecino persiguió al agresor mientras otros trataron de auxiliar a la víctima, quien murió antes de la llegada de los socorristas. Policías de fuerza institucional que pasaban por el lugar se sumaron a la persecución y capturaron al presunto feminicida seis cuadras más adelante. El detenido comentó que actualmente estaba separado de su pareja, con quien tiene cuatro hijos, y aseguró que la atacó por una supuesta infidelidad.